evidencias que ponen en tela de juicio la nueva demanda en contra de Shakira es todo un complot mal orquestado tal y como te lo dijimos en un vídeo anterior que la familia piquet bernabéu tenía las manos metidas en esta nueva demanda en contra de Shakira y ahora se conocen nuevos datos que los dejarían en evidencia de que ellos han emprendido una feroz campaña en contra de la cantante y la atacan por todos lados hace poco se conoció que Shakira enfrenta nuevos problemas con hacienda nuevos problemas legales ya que un tribunal de Barcelona abrió una segunda investigación en su contra se le acusa de cometer fraudes fiscales contra la hacienda pública por evadir impuestos en distintos años durante su residencia en el país europeo específicamente en el año 2018 los argumentos que ahora alegan es que Shakira no habría pagado todos los impuestos que debería según una declaración de una persona que debe ser cercana a la hacienda declaró lo siguiente no pagó todos los impuestos que debía todo apunta que durante el año 2018 pues ha defraudado entre renta y el impuesto su patrimonio más de 120 mil euros y por eso va por delito fiscal en el peor de los pero recordemos que Shakira está a la espera del juicio en noviembre por el presunto fraude de 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 por delito económico y piden más de ocho años de cárcel para ella porque aseguran que para esa fecha ella residía en Barcelona ahora bien se supone que hacienda antes de emprender esta primera demanda de Shakira del año 2012 2014 debieron haber investigado todos los años que Shakira estuvo en España y en su momento determinaron que ella habría cometido fraude del 2012 al 2014 ahora curiosamente dicen que cometió fraude en el 2018 también es decir ellos la hacienda se acaba de dar cuenta que encontraron pruebas de fraude en el año 2018 está como raro no porque ellos cuando anunciaron la primera demanda hace años atrás no mencionaron el 2018 y se supone que la investigaron pero en aquel momento no dijeron nada sino ahora que se dan cuenta será que la hacienda tiene un personal poco calificado que no sabe hacer las investigaciones o sea que esto es todo un complot para perjudicar a Shakira pero escuchemos estas interesantes declaraciones que el ex director Ignacio Ruiz Jarabo de la agencia tributaria dio en una entrevista en donde la periodista le pregunta qué tipo de delitos fiscales se pueden cometer a través de estos impuestos que según ellos Shakira dejó de pagar es decir renta e impuesto de patrimonio en el año 2018 y esto es lo que dice el entrevistado bueno todo tipo de delitos no decir el dejar de ingresar de forma ilegítima pues ya puede provocar calle delitos lo que pasa es que siendo los mismos dos impuestos que en el procedimiento anterior cabe pensar evidentemente es un indicio solo que estaríamos hablando de lo mismo del problema de la residencia no cuestión se distinta sería si fuera la acusación de un fraude en IVA por ejemplo no hacer los mismos dos impuestos bueno cabe la posibilidad de que se trate de lo mismo si fuera así lo que sorprende es que haya tres ejercicios entre medias 2015 2016 2017 que la agencia tributaria haya dejado escapar no tendría mucho sentido pero en fin nos faltan datos para poder afirmar esto con seguridad él dice que cabe la posibilidad de que se trate de lo mismo y si fuera así sorprende que hayan tres ejercicios entre medias 2015 2016 2017 que la agencia tributaria haya dejado escapar y no tendría mucho sentido imagínense eso el nivel de ineficiencia o la trampa que le está entendiendo a Shakira que al parecer no está bien fabricada y el entrevistador continúa pero sí que es verdad que ha sufrido un cierto tipo de presión me voy a explicar he leído hace unos días no más de 15 días que el juez y la fiscalía se han puesto de acuerdo me refiero al primer caso para que se cayeran 51 testigos de los propuestos por la fiscalía y agencia tributaria 51 testigos se dice pronto pero la misma información decía que esos eran sólo una tercera parte de los propuestos es decir que la fiscalía y la agencia tributaria había un propuesto que fueran 150 personas a declarar contra sakira de las cuales parece que finalmente van a ir bien bueno a mí eso me suena poco raro y poco estético no es decir la fiscalía y la agencia tributaria buscaba 150 personas para que acudan a hacer una delación frente a una contribuyente no sé yo desde luego creo que la prueba de la residencia efectiva en españa se puede hacer por otros procedimientos mucho más científicos mucho más éticos que no buscar 150 delaciones son prácticas más de la gestapo quizá no dice que la fiscalía ha buscado 150 delaciones es decir 150 testigos en contra de sakira pero que sólo admitieron 100 imagínense que ellos han tenido que buscar a cualquier cantidad de personas para que testifiquen en contra de sakira porque no deben tener suficientes pruebas para comprobar que sakira estuvo más de la mitad del tiempo que establecen para pagar impuestos en españa es decir no tienen como probar que ella estuvo más de 183 días por año en españa lo quieren hacer citando a 100 personas una cosa nada ético según el entrevistado ahora escuchemos lo que pregunta la periodista ignacio algo que todos los ciudadanos intuimos pero que al final tampoco sabemos exactamente cómo funcionan y si es cierto imaginemos que la agencia tributaria te pilla en un año pues con una irregularidad un desconocimiento el caso es que no has pagado lo que tenías que pagar automáticamente la agencia tributaria te hace un barrido por el resto de años o no tiene por qué ella dice algo que todos intuimos pero que al final no sabemos exactamente cómo si funciona ni si es cierto imaginemos que la agencia tributaria te pilla en un año con una irregularidad el caso es que no has pagado lo que tenías que pagar automáticamente la agencia te hace un barrido por el resto de los años pero se supone que si cometiste una irregularidad te tienen que investigar todos los años que estuviste viviendo allí y escuchen lo que dice el entrevistador hombre lo suyo es que lo hicieran evidentemente el que alguien un año declare mal vamos a dejarlo en eso declare mal sea por error o sea voluntariamente yo creo que evidentemente es un dato que aconseja mirar sus declaraciones de otros años parece razonable pero si además las cifras son de la entidad de las de 2013 de 2014 y 2014 no parece muy sensato que se hayan dejado escapar el 2015 2016 y 2017 yo insisto que eso suena raro como suena muy raro también esa práctica yo digo que es más propia de las que está que acudir a 150 vecinos tenderos dependientes de comercio donde vaya sakira en fin no sé 150 es que se dice pronto de buscar a 150 personas para que declaren en contra de sakira yo es que no me lo explico porque él declara que no parece muy sensato que se haya dejado escapar los años 2015 2016 2017 dice yo insisto en que eso suena muy raro asegura y también suena raro esa práctica de acudir a 150 vecinos tenderos de comercio a donde fue sakira y él dice yo eso no lo entiendo ellos están buscando eso para intentar demostrar que sakira cometió fraude cuando no fácil ahora bien en internet hay un artículo de octubre del año 2021 lo que dice un tribunal administrativo español ordenó a las autoridades fiscales que reembolsen a la cantante colombiana sakira dijeron funcionarios judiciales y abogados mientras continúa la demanda penal separada que enfrenta por una disputa fiscal de 14.5 millones de euros es decir 16.8 millones de dólares sin embargo el equipo legal de sakira no especificó cuánto dinero recuperaría ni cuando se tomó la decisión esto en verdad se cuenta y no se cree otra perla más que evidencia el complot en contra de sakira hay un artículo en redes sociales que dice la corrupción española y los medios de comunicación españoles no quieren dejar en paz a sakira y se alian para desprestigiar la imagen de la cantante ahora que no recibe en españa y es que le abren otra investigación y no se lo notifican personalmente sino que a través de los medios españoles por otra parte la investigación de corrupción de la empresa de gerard piqué ni la mencionan parece congelada y es que a nadie en el corrupto mundo de la federación de fútbol español le conviene que cosmos la empresa gerard piqué y la superliga española sean condenados así también quedó en el olvido la investigación por la compra de árbitros de parte del fútbol club barcelona y es que entre los medios de comunicación los dueños de los equipos y la fiscalía española se tapan sus tortillas pero viene lo mejor cuando el artículo dice parece que piqué y su abogado han llegado a un acuerdo por debajo de la mesa con hacienda para frenar sus investigaciones a cambio de ayudarles a sacarles millones y millones a sakira revelando el entramado de sociedades que crearon con su nombre para hundirla es muy sospechoso que hacienda opere mediáticamente con la ayuda de los amigos de piqué en los medios todo es un complot de que te ayudo a sacarle dinero a sakira y tú no me investigas a cosmos por lo de la superliga un intercambio de favores es muy raro que nunca se volvió a hablar del de la investigación de piqué pero en cambio cada vez le salen más cosas a sakira y se hacen esta pregunta estará operando hacienda en alianza con los piqué bernabéu pero lo cierto de todo es que quienes veían de la carrera de sakira en españa era el señor joan piqué y el abogado de gerard era el mismo de sakira entonces no se explica cómo era que sakira no pagaba impuestos y cómo fue que este abogado que recibía órdenes de piqué padre e hijo le dejaron a sakira una deuda con la hacienda es así como esta gente los piqué bernabéu están tratando de perjudicar a sakira con la hacienda y vemos a sakira muy confiada en una justicia española un tanto sesgada parcializada vendida y de rodillas a los piqué bernabéu puesto que al parecer se han aliado unos para sacar provecho del dinero de sakira y otros para acabar con su reputación y su carrera estamos llegando al final de este vídeo no sin antes preguntar cuéntanos qué te parece estas nuevas evidencias que están saliendo que ponen en tela de juicio la nueva demanda en contra de sakira vean otros comentarios si te ha gustado regalanos un like y no olvides suscribirte al canal hasta el próximo